Nosotros vivimos muy mal, nosotros apenas dieron que nos iban a dar la casa y que nosotros al otro día nos vinimos, de lo contento. Los proyectos que me han ayudado y ha colaborado, que me han ayudado en los proyectos, yo me he comprometido para que me vaya bien para servirle también a la gente. La convivencia es muy buena. Cuando oigo que están hablando de ahí, yo digo, pero por qué hablan si yo vivo muy bueno y yo no me pasa nada. Los que tengan problemas es porque a ellos les gustan los problemas. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.